Hola, mi nombre es Sebastián Patiño y soy un emprendedor en el sector de comidas y encontré en estos vehículos una gran oportunidad de expandir mi negocio. La verdad, me surgió la idea cuando empecé a ver estos vehículos con furgón y encontré en ellos una facilidad para mover mi negocio hasta cualquier parte donde lo necesite poner y llegarle a todo tipo de público. Nuestra empresa se llama Pequeños Bocaditos, trabajamos con todo lo que son productos para freír, tenemos empanaditas de diferentes sabores, todos en tamaño mini, tenemos mini pastelitos de pollo, mini arepitas de huevo, mini pataconcitos, mini deditos de queso, tenemos todos nuestros productos en tamaño mini. Este vehículo ocasionalmente trabaja en eventos, cuando tiene sus eventos, él se lleva hasta el evento, atiende el evento y vuelve a su punto fijo, en el cual ya trabaja todos los días, donde ya ahí puedes llegar y encontrar nuestros productos frescos, nuestros productos congelados, como lo quieras, porque te lo vendemos congelado, te lo vendemos listo para consumir, como lo quieras. La verdad es que nosotros teníamos una idea muy cruda en la mente que necesitábamos formar y así llegamos hasta Andrés Tres Ruedas, que trabaja en Alianza con Auteco y ellos nos ayudaron a formalizar nuestra idea, ayudándonos a hacer un diseño, un diseño tanto estético como funcional, en el cual encontráramos en nuestro vehículo todas las capacidades para atender y suplir nuestras necesidades de negocio, poder trabajar y poder ofrecer nuestros servicios y nuestros productos. Me ha traído muchas ventajas, me ha traído que me he evitado gastos fijos, ahora pues con el tema de la pandemia se creó un terror entre los emprendedores y es el tema de contratos de arrendamiento, el cual le estamos dejando de lado totalmente. Puedo trabajar en alianzas o puedo simplemente trabajar en eventos de manera que me permite quitarme unos gastos fijos que en este momento y al arrancar un negocio hacen que sea todo más difícil. Quiero decirle a ustedes, emprendedores, que si lo tenés en la mente, lo puedes materializar. Si tenés una idea de negocio que requiera de un punto fijo, donde necesites poner tu negocio y no te quieres de pronto arriesgar con el tema de arriendos o lidiar con otro tipo de cosas, yo te recomiendo mucho esta opción porque de verdad es muy beneficiosa, es económica, es llamativa, es interesante y la puedes trabajar y moldear a tu estilo para cualquier negocio. A la gente de Utecomovilite les digo que gracias, que sigan apoyando a todos los emprendedores que llegan allá con sus ideas de negocio y guiándolos por el mejor camino para poder que todos tengamos una oportunidad en la vida de salir adelante por nuestros propios medios.